Hola a toda la comunidad de Life Speak Spanish, soy Saúl Zaratustra, ya saben, y el día de hoy les tengo una súper sorpresa, eso que están viendo ustedes allá atrás es una ceremonia, se le llama los voladores de Papantla, es una ceremonia que se hace para convocar a las lluvias, entonces estoy aquí en el Museo de Antropología e Historia, acá en la Ciudad de México, vamos a visitar más acerca de la cultura de este país. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, ahora sí, como les decía, estoy aquí en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Aquí es donde están los principales vestigios de todas las esculturas que se han localizado a nivel nacional. Entonces, les voy a enseñar, pues, algo de la arquitectura, esculturas, collares, todo lo que usaban nuestros ancestros aquí, la cultura maya, azteca, acá en Ciudad de México, bueno, más bien en todo México, para que los conozcan. Así que vamos a ver. El Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México fue inaugurado en septiembre de 1964 por el expresidente Adolfo López Mateos. Este museo forma parte de nuestra cultura e identidad como mexicanos. Tiene más de 24 salas, de las cuales 22 exhiben obras de forma permanente. El museo se encuentra ubicado en el Parque de Chapultepec, el cual es el principal pulmón de la Ciudad de México. En este museo podremos encontrar pinturas rupestres de los primeros pobladores de América, así como huesos y esqueletos humanos. Una de las principales atracciones está en la Sala Paleolítico, en el cual podremos ver el estilo de vida del hombre neandertal y que aún conserva restos de mamut que se han encontrado por cientos y que habitaron en nuestro país hace más de 10.000 años. ¿Conocen a Lucy? No sé si conozcan a Lucy, pero este es el primer neandertal Homo Sapiens sobre la faz de la Tierra Segunda y fue encontrado en África. Hay una canción de los Beatles muy famosa de Lucy, así que véanla. Desde diferentes regiones se puede conocer la costa con la pirámide esa pequeñita que se ve ahí. Ese es el Tán, es una pirámide de Totonaca. Acá en el centro se ve el templo mayor de los aztecas, las cabezas olmecas, la región de Oaxaca, de aquel lado se ve Chupí, Cora y Capacho, que son sitios arqueológicos en el norte. Hay a Casas Grandes, cerca de Inmacos Grandes. Acá se ve la región maya, los diferentes grupos mayas. Y bueno, pues vamos a tener una interrelación comercial. Ahora, aquí de este lado... Bueno, finalmente llegamos al lugar que a mí me encanta, que son las esculturas. Entonces, esta es una representación de la muerte. Es el dios Mictlantecutli. Aquí es donde se hacían los sacrificios, en esta piedra. Y estos eran los ayudantes del Mictlán. Son piedras elaboradas hace muchos años por los aztecas en Teotihuacán. Y estos son representaciones de la pirámide de la luna. Este es de la luna. Y esta es una representación de la pirámide del sol. Aquí vamos a ver otra escultura tallada en piedra, que se trajo de Teotihuacán. Estas son también esculturas talladas en piedra. Estas tenían la forma de una serpiente. Son estas esculturas. Y les voy a enseñar algo que es lo más impresionante. Que se trajo de no muy lejos de aquí. Fueron vestigios que se encontraron hace muchos años. Y son estos, miren. Vean nada más. Según los náhuatl, el dios Quetzalcóatl es uno de los cuatro hijos de los dioses primordiales, bajo el relato de la creación del universo, de los cuales representan la esencia masculina y femenina de la creación. Por lo que Quetzalcóatl simboliza la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento. Así como el patrón de los vientos y del día. Es el regidor del oeste. Con el tiempo, otros mitos se vinieron integrando para pasar a ser un dios creador de la humanidad hasta un rey histórico de la ciudad de Tula. ¡Gracias!